Más allá de los límites del espacio-tiempo, todos los caminos conducían aquí. No sé si merezco el perdón por lo que he hecho, pero nuestro universo sí. Es hora de acabar con esto. Tu nueva fuerza no te da ninguna ventaja, Aki. Ya me he enfrentado a otros en nada y los he matado. Nunca te has enfrentado a algo como yo. Sara, Artares y yo estamos en posición, y no nos vamos a ir. Así que ni te molestes. ¿Cuál es el plan? Amor está envuelto en una barrera de energía. Sus cristales del batido lo vuelven casi invencible. Pero también son su debilidad. Cuando lo dejan para recargar energía, se vuelven vulnerables a los ataques. No podemos destruirlo sin ayuda. Tiene demasiada fuerza en este reino. Aún no has visto mi poder. Derribaremos esta barrera. Y entonces acabaré con él. Parece que este es nuestro último baile, cariño. En marcha. Los cristales del vacío orbitan alrededor de Amon y proyectan la barrera de vacío. Al final de su viaje, cruzarán el terreno. Ese será el momento de destruirlos. Al final de su viaje, cruzarán el terreno. No hay que irme. No hay que irme. Necesitamos más gas de escena. Necesitamos más minerales El primer cristal debería ser vulnerable a nuestros ataques pronto Mis guerreros intervendrán enseguida El primer cristal debería ser vulnerable 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 Yo tengo que llevar esta gana No hay tiempo que perder Las colmenas están siendo atacadas El primer cristal debería ser vulnerable El primer cristal debería ser vulnerable Me llamo Las colmenas están siendo atacadas Nuestras tropas están siendo atacadas No fracasarían No fracasarían Así Parece que un cristal viene hacia aquí Mis chicos están en ello Sí El primer cristal ha caído La barrera se debilita El infinito se extiende ante él Ahora comienza el ataque final Me llamo Me llamo Un ensamblaje de arma Su influencia es muy fuerte en el vacío No perderá ninguna ocasión de atacarlos ¡Va! He-He-He-He-He-He-izada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. ¡Suscríbete! 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 Un cristal del vacío se acerca a mi nexo Mis fuerzas se dirigen hacia él ¿Qué necesitas? Mis fuerzas se dirigen hacia él Alteración sísmica detectada Parece que Amun ha decidido atacar mi nexo Campo de vida Las colmeñas están siendo atacadas ¡Nuestras tropas están siendo atacadas! Prepárate, Kahn Seguramente un atacadazo con Mena pronto ¡Nuestra tropas están siendo atacadas! ¡Nuestra tropas están siendo atacadas! ¡Nuestra tropas están siendo atacadas! Mi destino está. Llevará a la fin de día. ¿Qué necesitas? Mi destino está. Las colmenas están siendo atacadas. Nuestras tropas están siendo atacadas. Noto como la atención de Amun se centra en mi enjambre. Debemos evacuar antes de que ataque. Bien, vecinas. Yo debo llevar esta. No hay tiempo que caer. Tiene otro cristal hacia mí. Mis hombres ya están en ellos. No hay tiempo que caer. No hay tiempo que caer. Ajá. Oh, muy bien. Quedamos. Nuestras tropas están siendo atacadas. Nuestras tropas están siendo atacadas. Nuestras tropas están siendo atacadas. Ni destinos salen. Así será. Nuestras tropas están siendo atacadas. 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 Nuestra tropas están siendo atacadas. ¡Suscríbete al canal! ¡VC! ¡Evacuate el centro de mando! ¡Toda esa área será destruida! ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestras tropas están siendo atacadas. 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 Tores trojan otras tropas están inputsentes. ¡Por esto! ¡A esta gana! ¡Vamos, ataca mi colmela! ¡Desvidos, huid! ¡Ya! ¡A esta gana! No hay tiempo que perder. Ahora comienza el ataque final. Así será. Me obligaron a convertirme en esto, igual que aquí. Apartado de cuanto conocía. Jamás. El infinito se extiende ante ti. Ahora comienza el ataque final. No hay tiempo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llevará el fin de ama. Así será. Me llamo. ¡Vamos más por mi última colmena! Si cae, solo podré contar con las tropas que me queden. Llevará el fin de ama. Me llamo. No fracasaré. Me llamo. 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 No fracasaré. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora comienza el ataque, mira! Amanecerá una nueva era Yo te voy a llevar esta gana ¿Qué necesitas? Amanecerá una nueva era Llevará el fin de año El infinito se extiende ante mí Me llaman ¡Ahora comienza el ataque, mira! Nuestras tropas están siendo atacadas Nuestras tropas están siendo atacadas Están atacando Nuestras tropas están siendo atacadas Nuestras tropas están siendo atacadas El infinito se extiende ante mí No es atrasat No... El finito No hay tiempo que perder. Pero tu verdad, Kerrigal, no eres una campeona de la luz, asesina hipócrita. Nuestras tropas están siendo atacadas. No hay tiempo que perder. 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 Así será. Me llaman. No hay tiempo que perder. No fracasaré. No hay tiempo que perder. Ahora comienza el ataque final. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Diobe Divide Staff El infinito se extiende ante él. 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 ¡Gracias! 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 Así será. El infinito se extiende ante. Estoy atacando. Nuestras tropas están siendo atacadas. Así será. Me llaman. No hay tiempo que perder. Ahora comienza el ataque final. Yo debo llevar esta cara. Nuestras tropas están siendo atacadas. Me llaman. Ahora comienza el ataque final. Ahora comienza el ataque final. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Ahora comienza el ataque final. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. No hay tiempo hebben. Nuestras tropas están siendo atacadas. Y por fin, una barrera ha caído. Se acabó, Amor. No eres más que el producto de un ciclo defectuoso, manipulada durante toda tu existencia. No sabes nada de mí. Me traen sin cuidado el ciclo infinito de los Xem'Nava y tus mentiras. No. Yo elegí algo distinto. Elegí la libertad para todos nosotros. Vete, Jim. Vete. Hoy se celebra el tercer aniversario de la caída del régimen de Arturus Menx. Para conmemorar este momento, el emperador Valerian Menx ha organizado una impresionante celebración en el sector principal de Augustgrad, que anuncia una nueva era de paz y prosperidad para el dominio Terra. En el Senado, el almirante Matthew Horner radificó el apoyo del ejército al nuevo gobierno del dominio y expresa su optimismo con respecto a las últimas notas de negociación. Corazón y mente, jefe. Como usted dice siempre. ¿Sabes, Matt? Algún día serás el líder de esta banda de capullos. ¿Sabes qué? No. Hice un pacto con el diablo, ¿yeme? Tu vida estará en tus manos. No. ¿Listo para salir de aquí, vaquero? Joder, ya está bien de esperar. 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 Ya está bien de esperar. Ya está bien de esperar.